¿Saben que vamos a abanderar a los deportistas que van a los panamericanos? Mañana sí, mañana vamos a estar aquí. Mañana es viernes. Ah, muy bien. Muy bien, Martí. Una gente honesta, que eso es muy importante, siempre lo subrayo. Una gente honesta, un hombre con principios, con ideales, viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia. Su papá, toda su familia. Y con experiencia, yo fui con mucho orgullo el primer presidente de Morena. Ahora, cuando fundamos esa organización, millones de mexicanos, mujeres y hombres, de todas las clases sociales, de todas las religiones. Creyentes, no creyentes, indígenas, campesinos, obreros, empresarios, científicos, intelectuales, periodistas. Así se creó, así se fundó. Y el segundo presidente fue Martí. De Morena. Pero, además, pues conoce muy bien la problemática en la Ciudad de México a darle continuidad al proceso iniciado en la Ciudad de México. Eso es una garantía, porque no cualquiera, ¿eh? La ciudad tiene sus dificultades. Hay que estar pendiente. Yo cuando terminé, y lo pueden constatar en mi último informe, porque también informaba yo cada tres meses, ya cuando me despedí. Y lo último que puse fue agradecer a la suerte, al Creador, a la gente, que no tuve temblores en mi tiempo. Yo, choque de trenes, un accidente en el tren de Xochimilco a Tasqueña. Tren ligero. No tuve motines. Que, imagínense, en ese entonces, no sé cuántos ahora, pero eran como 24, 25 mil reclusos. Tuvimos que hacer, en ese entonces, dos reclusorios nuevos, porque había hacinamiento. No inundaciones. Entonces, no represión. Ahí, aquí sí, y en todos lados, pero aquí, por ejemplo, para el jefe de gobierno de la ciudad, la jefa de gobierno de la ciudad, ¡Ah, la violencia! Una de las cosas que se logró ahora es que se redujo la incidencia delictiva de cinco asesinatos diarios en promedio a dos en la gran ciudad de México. Bueno, en lo que corresponde a la ciudad de México. Fue un gran avance. Pero todo eso requiere de estar velando. Aquí sí, gobernar, es velar. O sea, no cualquiera. No. Es muy complicado. Muy difícil. Entonces, Martí tiene capacidad para eso y le deseo que le vaya muy bien. Bueno, falta todavía, creo que la asamblea, ¿no? Ah, a ver si lo apoyan. Porque sí es buen gobernante. Y además, lo que se necesita es que podamos vivir en paz seguros y que quien gobierne esté al servicio de la gente, del pueblo. Bueno, les invito porque vamos a abanderar a los... y los... y los... Gracias.